Hola, hola, hola chicos. Bienvenidos a Falina 006. Adivinen qué día es hoy. Hoy es la hora del té. Ya tengo mi té aquí calientito. Muy caliente. Bueno, entonces me pidieron que hiciera un video de cositas como que hay en tiendas orientales. Y estos son los cosas que tenemos en casa ahorita, que comemos usualmente. Y así tenemos aquí para comer y así. Y entonces decidí enseñárselas porque a lo mejor ustedes van a alguna tienda y no saben realmente qué comprar o en dónde comprar. O se les antoja algo pero no saben qué es. Así que les voy a hacer un review de la comida que tenemos en casa. Así como hay alguna que es de Corea, alguna que es de China, alguna que es de Japón. Hay alguna que es producto hecho en América pero igual de las mismas compañías asiáticas de comida. Entonces vamos a empezar, ¿vale? Con lo primero que voy a empezar es con los ya muy conocidos Hero Panda. Estos Hero Panda son unas ricas galletitas que aquí las pueden ver. Y estas son de fresa. También pueden encontrar de chocolate y me parece que también de chocolate blanco. En China, en Japón, bueno en Asia hay otros sabores más ricos. Mis favoritos de estos son de té verde. También hay poquís de té verde en varias partes en Asia. Y si van y tienen oportunidad, pruébenlos. Les voy a enseñar estas que son las galletas de arroz. Son mis favoritas. Estas son dulces y estas son como más bien saladas. Las dos me parece... Me parece que esta es marca China o de Taiwán, recuerdo. Y esta es en un paquetito de galletas japonesas. Esta es otra de mis favoritas que vienen también en paquetes de seis me parece. Que son como de ajonjolí. Están muy ricas y son muy buenas también para cualquier antojito. ¿Qué más? Ah, y estas son mis favoritas. De hecho, voy a poder ver que ya las he visto. Voy a comer una. Que es también galleta de arroz con una alguita, como ya se las enseñé. Que están buenísimas y son muy, muy buenas para cualquier antojo. Lo bueno de estas es que no te engordan y puedes aguantar un poquito más el hambre con este tipo de botanitas. ¿Qué más? Déjenme ver. Ah, este nos lo regaló hoy uno de los amigos de Li, que regresó de China. Es un pequeño mooncake para la celebración. De mooncake. ¡Oh, sí! Entonces lo comeremos hoy, no creo que aguantaremos más tiempo. Eso es lo que son los postres, bueno, snacks y cositas así. Ahora voy a ir con cosas como de comida... Comida. Nosotros tenemos estas, que son algas para hacer sushi. También hacemos sushi o hacemos sonigiri. Bueno, yo los hago porque a mí me gustan. Los hago rellenos de atún o rellenos de salmón. O a veces los hago así nada más. Y los comemos con furikake. Que está este. Este es furikake y este también es furikake. Lo ocupamos para acompañar el arroz. Sobre todo yo porque a Li no le gusta tanto. Pero a mí sí me gustan estos. Y estas algas son muy buenas. Las pueden utilizar en varias cosas como sushi roll o pueden hacer onigiri. Pueden hacer varias cosas con las algas. Este es otro tipo de algas. Este de hecho ya se va a acabar. Si ven, lo comemos muy bueno. Este es otro tipo de algas. Y estas algas normalmente nosotros las ocupamos para hacer sopa. O también luego se la ponemos al ramen. O la ocupamos para hacer sopa de huevo. Queda muy rica. Estas son unas de mis favoritas que son miso soup. Pero esta es instantánea. No es como la miso. Viene una miso en paquetes. Si tienen tiempo y hay alguna tienda por ahí por donde ustedes viven. Y les venden el paquete de miso grande. De preferencia compren esa porque es mucho mejor y les rinde más. Y es más rica. Yo siento que es más rica. Aunque bueno, ni modo. Esta tiene como estos paquetes que viene la verdurita ya deshidratada. Y aquí está el miso. Entonces es muy fácil de hacer. Y es muy rica. Habíamos comprado cuatro de estas. Estas de tofu frito. Habíamos comprado otro de cebollita y otro de alga. Y ya. 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 Se están terminando. ¿Qué más? Estas, bueno. Yo creo que todo el mundo las conoce. Estas son como que estilo coreano. Pero en realidad no son hechas en Corea. Estas están hechas en Estados Unidos. Pero está muy rica. Muy picosa. Sí pica mucho. Ahorita las más me gustan. Y estas son como que sabor o chivan. Son también unas que nos gustan mucho. Ya había otras pero nos las terminamos. Porque somos consumidores de ramen todas las tardes. Y esta que también es muy buena. Yo adoro estas marcas de ramen. Sobre todo, otro aquí tampoco tenemos. Pero esta también es muy buena. Y si la pueden probar. Si la pueden probar, pruébenla. Es realmente, realmente buena. Y estos que los vamos a hacer. Los trajo también uno de sus amigos de Lide China. De su provincia. Y son como... Los tienen que hacer al vapor estos. Estos no sé si los ven en el que ustedes viven. Pero estos los tienen que hacer a vapor. Y adentro traen como rellenito de arroz. Entonces, estos también son como que ya comida, comida. Así para calentarse. Como para hacerse unos snacks ni nada de eso. Y las salsas. Aquí hay una que esta la ocupamos para hacer Mapo Tofu. Y de hecho también comemos como bastante. Porque... Ay, no se ve. Pero bueno, la salsa ya se va a terminar. Es para Mapo Tofu. De hecho aquí dice abajo. Y esta es una de las salsas que normalmente ocupamos. Tenemos otra especial para cocinar. Que es enorme, 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 enorme. Y es mejor que esta. Pero esta es la que pueden encontrar en México. Que les puede ayudar para cocinar. Porque hay diferentes tipos de salsas. Para acompañar arroz. Para sushi roll. Para onigiri. Que es igual como para sushi roll. Y para cocinar. El último que les iba a enseñar. Ok, este es té verde. Es té verde, té verde, té verde. Es muy bueno. Y yo les recomiendo. Aquí pueden ver. Hay diferentes presentaciones de té verde. Como en bolita, como estos. O también hay... Este... Este también es en bolita. Se desenvuelve. Este yo diría que en realidad es té verde. No en té verde que luego nos venden en las bolsitas. Pero si quieren comprar en bolsitas y no encuentran. Les sugiero esta marca que es Dynestick. Esta marca es muy buena. Porque les voy a enseñar una de las bolsitas. Aunque ya hice mi té con el otro. No importa, mañana me lo tomo. Les voy a enseñar la diferencia. Esta bolsita es muy diferente a las bolsitas que venden en el súper convencionales. Es que las bolsitas pequeñas que luego se venden en los súper realmente no tienen como mucho contenido a té. De hecho casi ni siquiera se venden a té verde. Si compran uno de estos o uno de estos. O hay otra marca muy famosa japonesa que se llama Yamamoto. Y yo creo que les va a durar mucho tiempo. Si no son tan aficionados como yo de té verde. Igual les dura como... No sé, dos meses a lo mejor. Yo tengo unos en la Ciudad de México. Y tomé té verde así todos los días, todos los días. Y todavía están ahí. Aunque algunos creo que ya no sirven. Los tienen que tirar en mi casa. Así que creo que es todo lo que les iba a enseñar. Y espero que les guste el video. Ya fue muy largo. Y les mando muchos saludos. Muchos saludos. Disculpen la lluvia. A tomar té verde. Té verde. Amo té verde. Aunque Lino me deja tomar té verde en las noches. Porque no puedo dormir. Entonces lo que les recomiendo. Es tomarse su té verde después de comer. Y se van a entender mucho mejor. ¿Vale? Los quiero. Les mando muchos besos. Bye, bye. Está lloviendo. Y fue a cerrar las ventanas. Me mojé toda. Me mojé. Te van a tener en vergüenza. Je me mojé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.